Eras para mí lo más sublime y singular La fuente eterna del amor, mi gran pasión Por ti yo viví ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir pensando en ti Nunca imaginé que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí, una mañana me traerá Una ilusión, una razón para vivir Por ti yo viví ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir pensando en ti Nunca imaginé que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí, una mañana me traerá Una ilusión, una razón para vivir En un rincón de nuestro amor Diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor Diario hablaba de ti Tuve un gran dolor, que atormentó mi corazón No quiero sufrir, no quiero llorar Que nada interrumpa mi felicidad En un rincón de nuestro amor Tu diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor Tu diario hablaba de ti Seguiré esperando el momento Que tengamos otro encuentro Y decirte tantas cosas Que no pude en su momento En un rincón de nuestro amor Tu diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor Tu diario hablaba de ti Paraíso Que no pude en su momento Y decirte tantas cosas Que no pude en su momento Que no pude en su momento En un rincón de nuestro amor Tu diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor, un diario hablaba de ti Fuiste lo más sublime que hubo en mi pensamiento Algún día me encontrarás llorando, me dirás lo siento Y en un rincón de nuestro amor, un diario hablaba de ti Gracias por ver el video